Panamá Hit Radio. Más que una radio. No, 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 no. A tu chica no le estés comprando celular porque tú no sabes a quién ella está llamando. ¿A quién? ¿A quién? Yo, 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 yo. Oye, Jair, oye. A la mía yo le compré un hilo dental y a otro se lo está modelando. ¿A quién? ¿A quién? Yo, 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 yo. Barbaraza. Soy amiguita, no me hables de amor, si estuve yo contigo y la viví de terror. Pues quiero que tú seas mi amiga, es lo mejor, pues nunca volveré a cometer este error. Oye, pulana, no me hables de love, si cuando yo viajaba tú me daba mi bond. La gente comentaba que yo estaba bien soft y ahora en el amor vengo duro y bien roto. Oye, Dible. Y tú no sabes cómo lo sabes. Ahora mismo soy el bad, guay que no va a llorar, mas nunca por ni una gas. What the fuck is she? No. Soy ella, la que no va a sufrir, mas nunca por ni una gas. Ahora soy ella, la que no va a matar, mas nunca por ni una gas. Ya ni te veo, ni te celo, tampoco te conecteo, porque digas el ángel que no creo. Prosper. Bah. Con tu chica ten cuidado y juega vivo, güey. Juega vivo, juega vivo. Porque tú no sabes pa' quién tú estás trabajando. Pa' quién, pa' quién, pa' quién. Oye. Eh, 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 eh. A tu chica no le estés comprando celular. No le estés comprando celular. Sabes a quién ella está llamando. A quién, a quién, a quién. Oye, 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 oye. Barbaraza. Jajaja. Jajaja. A la mía yo le compro un hilo dental. Y a otro se lo estaba modelando. Buena vivo, maldito. A quién, a quién, a quién. Oye, oye, oye. Jajaja. Jajaja. Ya y tú no ves que siempre muevo fino. Jugando al gasta como al pachino. Le doy romance y puro erotismo. Y cuando fumo yo sigo siendo el mismo. Me gusta como te mueves en la disco. Yo vi tu cuerpo y casi quedé el disco. Yo dije no, no caigo en esa no. Otra vez pues no. So, amiguita, no me hables de amor. Si estuve yo contigo y la viví de terror. Como el terror. Prefiero que tú seas mi amiga, es lo mejor. Pues nunca volveré a cometer ese error. Oye, fulana, no me hables de love. Si cuando yo viajaba, tú me dabas mi bond. La gente comentaba que yo estaba bien soft. Y ahora del amor, vengo duro y bien rosa. En vía real, loco. Gracias a Dios no he matado por ni un aguial. No voy a matar ni pelar ni a escribir a nadie por ni un aguial. Corazón de piedra, de concreto. Tú sabes que es lo que es, Yair. Ey, pero también que vamos a hacer con Yapa, loco. Vamos a hacerla como una loca. Vamos a comprar los celulares como una loca. Ey, tú sabes que es, Yair. No te compran los celulares ni panty, ni graciel, ni camisón. Puedes vivir con tu chica. No le estés comprando celular. No le estés comprando ropa interior. No le estés comprando nada que pueda quedar. La hora es la hora porque otros lo disfrutan. You know how we roll. Y siempre he dicho, no confiar en ni un aguial. Eso es para ella. Yuchimbulin. Emanolo, lárgate.